Bueno, y este es un problema grave, pero usted puede ser parte de la solución. Hay escasez de sangre para transfusiones en todo el país. La Cruz Roja Americana pide donantes de plasma con carácter de urgencia ante un aumento de heridos, trasplantes de órganos y cirugías selectivas, por lo que solicitan todo tipo de sangre. Pero usted puede poner su granito de arena y hasta el 30 de junio los donantes van a recibir una tarjeta de regalo cortesía de Amazon. Encuentra el lugar para hacer su donación de sangre más cercano a usted de la página redcrossblood.org, la tiene en pantalla.